Quinto aniversario de Vena Santa Cruz, un año más, Vena Santa Cruz arranca el primer domingo de cada mes, sin duda una oportunidad para disfrutar de los comercios de la ciudad. Y en este quinto aniversario no me gustaría dejar de pasar la oportunidad de agradecer a todas las empresas patrocinadoras y a todas las asociaciones de comerciantes y comerciantes individuales, así como NG, que nos ayudan a hacer lo posible. Sería totalmente imposible, solo el ayuntamiento podría organizar todos los meses algo de estas características. Llevamos cinco años y solo lo podemos hacer gracias a muchísima colaboración de más de 186 empresas en estos años. Así que, qué poco más que invitarnos, el próximo mes, primer domingo, habrá más Vena Santa Cruz. Quinto aniversario de Vena Santa Cruz, un éxito de gente todo el fin de semana en diferentes zonas de la ciudad. Vena Santa Cruz ha sido una apuesta que dura ya cinco años y que ha renovado y reactivado económicamente nuestra ciudad y sobre todo que ha hecho que muchas familias salgan un fin de semana, un domingo a la ciudad a disfrutar, a ver, a conocer o a participar en cualquier cosa. Realmente lo vamos a mantener en el tiempo, por lo tanto, te invito a que vengas a Santa Cruz los fines de semana donde hay muchísimas actividades para toda la familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!